Bueno, derivada de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x más x. ¿Seguro que es así? ¿Dónde la ha sacado esa? Que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado es 1. Ahí no viene la solución. ¿Dónde la ha sacado? Bueno, pues esto habrá que darse cuenta de que esto es 1. Y la derivada de 1 es 0. Y la derivada de x es 1. Así que eso sería 1. Pero vamos a hacerla como si no nos diéramos cuenta. Vamos a ver. Esto realmente, no voy a hacer la derivada todavía, es esto. Entonces aquí hay una función compuesta. Por un lado está el cuadrado y por otro el seno. Entonces yo derivo, primero derivo el cuadrado, bajo el 2 y dejo un 1 aquí. Y luego tengo que derivar el seno. Por otro lado, bajo el 2, 2 por coseno y luego derivo el coseno y el menos seno. Más 1. ¿Vale? Lo veo, ¿no? Pues entonces queda esto. Si lo ordena queda esto. Y esto menos esto es 0. Así que queda un 1. ¿Vale? ¿Vale? Gracias.